Bienvenidos un día más a Baral Retit Volvemos otra vez a los Reyes del Parque Batalla entre el menor contra Ambar Recordad que esto se grabó hace aproximadamente 8 meses, 9 meses, 10 meses Todavía no había ocurrido nada con Teorema Ambar El menor todavía sí ya estaba explotando en la DEM lógicamente Y Ambar, pues bueno, Ambar era Ambar Tampoco es que fuera, era como la novia de Teorema, ¿no? Tampoco era muy conocida por mucho más Entonces, pues vamos a ver qué pasó Que aquí, por lo que intuyo, ¿no? Que fue antes de Ambar contra Teorema Es que Ambar ganó al menor, o sea que el nivel de Ambar tuvo que ser brutal, papá Tuvo que estar muy crema Así que nada, vamos a verlo ahora y como siempre un saludito al puto de Robius Que está aquí, que está comentando A Johnny Freestyle, a Chaka26, al Tanque23 A El Camilo Bermude786 Y a muchos más perros Así que un saludito, un besito a los de Twitch Y un besito a la Calva, a los de YouTube Que siempre me estáis bancando también fuerte y duro Y vamos a ver esta vaina del menor contra Ambar Ya lo sabéis que si lo habéis visto Porla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1 Let's... ¡Eh, eh, eh! Para, let's fucking go ¿Estás grabando, ¿eh? ¡Estás grabando, huevón! Ya Yo me llamo Efraín Efraín Me dicen el menor Rapeo Dicen por ahí De que todos los buenos vienen frascos, chicos Y él es el mejor ejemplo de eso La bestia ¿Saben por qué? Por lo que ustedes van a ver ahora En este minuto de presentación El menor Hablando tengo una tercera persona Y el menor es Uy, la del menor ¿Cómo el menor? No sé Es el lobo Soy lobo yo Que venga directamente de la cuarta región Nuestro hermano El Men ¡No! ¡Cayú, perro! Te vas muy fuerte y duro Me gusta, me llena Siento que de repente se puede expresar algo que Que quizás no se expresa así conversando Pero rapeando sí porque No sé ¡Madre mía! Una de las mejores Mira, el menor es como que se quería reír Pero no, no O sea, esa expresión Bueno, no, esta no Esa expresión, mira ¿Qué re? ¿Qué re? No Pero sí, pero me río Pero no Pero sí, pero no Pero sí, pero no Es una de las mejores Representantes a nivel internacional De las mujeres en el rap Quiero un fuerte aplauso Y un buen recibimiento para Ámbar Ámbar en la casa, perro Bueno, una de las cosas Que siento que me caracteriza mucho Es el ser sanadora Sanadora Me refiero en miedo Como una persona sanadora Lo he visto así en muchas oportunidades Que tengo la capacidad de sanar personas Y de cambiar el rumbo de su vida A la verga Estoy buscándome dentro de palabras cerradas No sé por qué la vida se me torna congelada Estoy escribiendo cuentos dentro de mi propio templo Estoy construyendo adentro y no pasa nada Sería así como una humana Que intenta hacer las cosas lo mejor posible Para todos Todes Todas Porque de muy pequeña vi que esa era como mi misión en el mundo Siempre las personas como que vivimos sin pensar Porque estamos viviendo Y eso nos hace como desbordarnos del camino Entonces como cuando descubrí cuál era mi misión en la vida Me di cuenta que me sanaba a mí Sanar a los demás y ayudar Bueno eso yo creo que también tiene doble filo wey eh Porque hostias Al final como tú sales siempre a los demás que están de bajón La energía negativa que recibes Hostia puta Yo mi objetivo en la vida Es llegar a los 100.000 servidores en Twitch Podemos Y al millón en Youtube Podemos por dos Dale Ambar 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 Tua puta madre Tres Dos Uno Tiempo No Vale Vale Bueno No 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 La mujer no va a tener más destreza, ni por qué la crean incluirte el florerito de mesa. Yo soy un florerito de mesa, soy la flor que se marquita, que te agita, llena ajena, hoy te soy de la sorpresa. Y por eso es que no te miro feo, soy antigona, por eso estoy en este coliseo. Eres una flor, una flor, pero sin color, quizás con mucho dolor, y hoy día te gana el menor. Es que puedes tener muchas flores, pero es que el error no va a crecer ninguna florcita si la riegas sin amor. Pero dejo semillas por montón, y tú lo sabes cuando yo planto las naves y yo le pongo el sabor. Tú me dijiste que mi flor no tenía color, pero recuerda que el negro nunca ha sido lo peor. Ay, 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 ay. Es de pana, tú tienes muchas semillas, pero no tienes raíces ni cuatro ramas. Así que ese es tu problema, sales de la tierra, que tienes tú las semillas si yo tengo motosierra. Si ya tienes motosierra, te sientes orgulloso de matar al mundo, que es tan hermoso. Estás siendo como es a tu elección, el menor, el problema de la reforestación. De la reforestación, de la contaminación, ocupa todo el populismo para cambiar su opinión. Pero a ti quizás le vaya a dar entretención, solo eres un producto y no tienes producción. Yo no soy un producto, aunque a veces también llora, te lo digo de cora, demora, ya llegó tu hora. Yo soy un producto, yo soy los factores y todos estos actores siempre lloran en penumbra. Llegó mi hora, pero mi hora de brillar, llegó tu hora de trabar, te sabía que te ibas a equivocar. Es como la presa y el depredador del mundo animal, el problema no es tu miedo, es que lo hiciste notar. Y no solamente por ser mina, yo soy el mago y te dice este no adivina. Tú me dijiste que comes carne, tienes la sangre y por eso jalas tanta gasolina. Te electrocuto en la última del minuto, te estás ganando un ser diminuto y no lo discuto. Así es como te mato y tampoco yo te engrupo, que querías ser un mago y te fuiste puro truco. Cuidado que Ámbar ha tenido un poderoso minuto. Igual es un gran cambio. La primera vez que nos encontramos yo era la primera vez que viajaba la de mí y viajé porque... Porque si no, porque fui a probar suerte como si... Güey, a mí el menor, que dicen que ha tenido una vida ahí de malote, de robar y demás, a mí el menor me da ternura, es que yo veo al menor y la acaricio así. Digo, pero qué pasa chiquitín, a mí me da ternura el menor, no me da otra cosa. Réplica. Réplica, papá, réplica. Yo también daría réplica, ¿eh? Disfrutar. Me ha gustado Ámbar, me ha gustado. No solo disfrutar, sino pararme y poder... Y el menor volvamos muy bien. ...de lo que ha sucedido a lo largo de todo este periodo que han estado los reyes. Pero... Que lo ha cambiado. Pensé que el menor iba a ganarla. La idea de demostrarlo. ¡Manos arriba! Sí, la mano arriba, perro, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. ¡Se viene! ¡3, 2, 1, yo! Vengo con táctica rápida, mágica, clásica. ¡Adiví! ¡En esa película, una dramática! Tú te vas para lápida. ¿Cómo voy a ver derramar tus lágrimas? ¡Sí! Te salvaste de la teoría y ahora viene la práctica. Hay que dar para recibir y para recibir réplicas diste lástima. Estoy detrás de estas páginas. Tú solo hablas de páginas Y no te imaginas lo que hago con el compás Capaz que rompa a toda la humanidad Y no corrompa toda la verdad Voy a romper al menor, seré su peor Miedo cuando haya rapear Pero fue una cosa trágica, solo es una Barbie Muñequita plástica, por eso que yo te mando Ya para el final, después no trabajas De la táctica, yo te digo te mando De forma drástica, porque eres una película Fantástica, en cambio solo eres una ridícula Yo te daño en la vesícula y la ridícula En tu plan patica Yo te voy a contar toda esta vida Yo no hago crítica, no hablo de política Si mi opinión no es constructiva Oye, pirámides, tierra arriba Estoy parmenides, buscando en el futuro No torturo, solamente te digo duro Pero tu maldito futuro solo se contamina Arriba Yo sé que con esta rapera yo no perdí Porque yo le gano cada vez que soy en ti Yo te pico a ganar tirando el free No quiero hacer crítica constructiva Construye un refugio para esconderte de mí No Yo estoy adentro de tu cabeza Al menor está escuchando voces Soy su temor, soy su temor Tengo las métricas, no soy el droce Vas a reconocer la fuerza de la distancia Pero tú más que ahorita Se hacerás miedo con este goce Pero yo también rapeo rápido Más mágico Cada vez que yo vengo medio dramático Solamente yo te digo que no soy asmático Yo te voy a ganar Pero no tengas el pánico Que tampoco yo me pongo que a dramático Te puedo ganar del mismo modo Más rápido Tú tienes un templo Pero no puedes controlar tu desple de ánimo Y se atacaba la garganta Última Arriba Arriba Y se cagarán Estas gargolas solo apagarán Cuidado No tienes luz propia Con mi hopia Nunca me podría ver La verdadera resultado Esa es la wea obvia El menor siempre fue a perder Uy, ese último minuto papá Ese último minuto papá Fuerte esa bulla Si no hubiera réplica Ambas han estado muy bien Pero me sigue apareciendo del menor El más débil Cualquiera que esté cegado por alguna cosa Que sea negativa Y el más fuerte El que va a hacer las cosas con él Igual en cierta forma estoy tranquilo Y sé que me va a ir bien Así que Yo la espero disfrutarlo A ver cuánta gente vota el menor 3, 2, 1 Madre mía Madre mía Todo el mundo ha votado a Ámbar Menor Blasito Que ha votado al menor Que cojones loco Ambas Un aplauso por el menor Muy bien Seguísimo Muy bacán Un gusto Porque llegó Solo llegó No estaba buscando dedicarme a esto De hecho estaba pensando en ser doctora Y tener una vida a lo más No era muy posible Pero Freestyleaba todos los días Y sin ni siquiera darme cuenta Yo Va a ser parte De mi diario de vivir Me quedo roto papá Me quedo roto ¿Qué cojones? Bueno Ámbar Un nivel Que me ha parecido Muy bueno Muy bueno Y el menor Me ha parecido aún así Casado El nivel del menor Casado muy bien Para mí era de menor clara Pero bueno Yo no soy juez Yo solo soy un simple youtuber Papá Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Muchísimo Y los de ahora Hasta el siguiente Vídeo No